Música Música Buena Cirilo Va Lástima Última Bien Última Buena Eso En medio De abajo Ahí ¡Ay! Sí, la verdad que gracias a Dios muy bien las tres semanas, creo que se da mucha importancia al aspecto físico. Recién ahora esta semana estamos quizás soltándonos un poco, son los primeros partidos amistosos. Es la primera vez que quizás el equipo juega junto porque no habíamos tenido quizás la posibilidad de tener práctica de fútbol o antes. Entonces creo que a medida que pasen los partidos el equipo se va sintiendo mejor. Como lo mencionas y el segundo, ¿no? Sí, seguro. Obviamente que todavía hay muchísimo por mejorar porque como tú dices van recién tres semanas y los partidos amistosos están quizás muy pegados a lo que fue la parte física. Entonces quizás cuesta un poco soltarse y todo y más teniendo en cuenta que el equipo no se conocía. Así que hay que estar tranquilos, sirven para agarrar ritmo, para conocernos entre nosotros. Y creo que a medida que vayan pasando estos juegos el equipo se va a ir sintiendo mejor. ¿Para el tercer juego cuesta la verdad? Sí, creo que va a ser un lindo parámetro. Todavía igual no creo que se le pueda dar mucha importancia al tema de los resultados. Quizás por ahí se ven los resultados y en los amistosos son quizás derrotas, victorias. Pero también se divide en cuatro tiempos, son quizás equipos mezclados. Entonces quizás no se puede sacar una conclusión. Pero esperemos que mañana las cosas salgan bien, que el equipo se vaya soltando que es lo más importante. ¿Lo personal cómo es tu versión? Bien, todo bien. Fue ahí una sobrecarga en la rodilla que me está doriendo un poco. Me están llevando a poco, pero es mejor quizás no apurarme ahora para poder llegar bien a lo que es el inicio del torneo. La evolución está siendo favorable, así que primero Dios en la próxima semana ya pueda estar al parejo del grupo. Que nos acompañen como siempre lo han hecho. Creo que va a ser un lindo juego, ahí el equipo va a llegar con un ritmo mejor. Así que creo que ya se va a poder ver más lo que va a ser Bravos en el torneo. Y qué mejor contra un equipo de primera división, así que los esperamos el día 6 en el Estadio del Paso. ¡Gracias!